Buenos días a todos, bienvenidos y gracias por acudir a la llamada de USCA para informarles sobre el Congreso de Controladores Aéreos. Estamos celebrando nuestro 25 congreso este año en Canarias. No es la primera vez que lo celebramos aquí, hace 5 años también lo hicimos, aunque las circunstancias evidentemente han cambiado bastante. Hace 5 años la prensa no centraba tanto la atención en nosotros. Y con lo que ha ocurrido desde el año 2010 hasta ahora, hay un interés evidente por todo el tema de control aéreo, especialmente en Canarias o Baleares, que el turismo depende mucho del sector aéreo. Y aprovechamos la oportunidad de convocar a la prensa para informar de cómo está la situación después del año 2010, en qué momento nos encontramos laboralmente, en qué momento nos encontramos judicialmente y cuáles son las perspectivas de futuro de la profesión y la repercusión que puede tener en el sector aéreo y en el turismo, que es un tema muy sensible aquí en las islas. Doy paso a nuestro secretario de Comunicación, David Villamón, y David nos va a contar un poco el balance desde el año 2010 hasta ahora 2013 y en qué momento está el sindicato y cuáles son los frentes que tenemos ahora mismo en la prioridad de la lista. Un ambiente, sí, un gran abrazo.